Pablo Martín, árbitro de Lidia en Francia. Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas, Vicente. Muy bien. Hoy vamos a hacer, como es la entrega número 10, algo distinto. No vamos a analizar ninguna jugada concreta. Vamos a hablar de formación, evaluación y promoción de los árbitros en general, porque creo que es información que realmente la gente de a pie del balonmano, digamos, desconoce bastante. Es verdad que tampoco hay mucha info al respecto, pero que la gente no se piense que, bueno, que nadie os vigila y que nadie os sanciona, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es verdad que esto es una concepción que tiene mucha gente, que los árbitros hacemos un poco lo que nos da la gana y que nadie nos fiscaliza. Y, en realidad, es casi, yo me atrevería a decir lo contrario. Todo el mundo nos fiscaliza y todo el mundo tiene una opinión sobre lo que hacemos y eso tiene consecuencias reales en nuestra actividad, que no es simplemente, bueno, un señor o una señora se ha puesto a criticarnos en medios y eso nos ha molestado, pero al día siguiente hacemos lo mismo. Hay toda una cadena de mando, vamos a decir, de gente que está pendiente de lo que hacemos porque el interés de que los arbitrajes sean buenos es compartido por todo el mundo, por los equipos, por los jugadores, las jugadoras, los entrenadores, las entrenadoras y, sobre todo, los árbitros. Y también la estructura federativa tiene interés de que los arbitrajes sean buenos porque, para empezar, da menos problemas. Si tú tienes un fin de semana escándalo tras escándalo, al final, a quien le llega todo eso también es a la federación o a los responsables de los árbitros. Entonces, les interesa que los arbitrajes sean los mejores posibles para evitarse esos momentos que son desagradables para todo el mundo. Vamos a empezar por la formación. Dinos un poco cómo funciona el tema de los stats y demás. Bueno, pues la labor arbitral, que es una cosa de la que vemos una pequeña parte, vemos la parte más importante, pero vemos una pequeña parte, al final, tiene un ritmo bastante alto de reuniones, de formación y de seguimiento que hace que, al final, podemos decir que un árbitro de cierto nivel, y cuando digo cierto nivel es a partir de nacional, puede dedicarle al arbitraje fácil 20-25 horas a la semana sin despeinarse mucho. Entre los stats de principio de temporada, el stat de mitad de temporada también para los árbitros de élite, de Asoval y de Iséndolo Femenina, más las reuniones periódicas que se puedan hacer sobre temas concretos. En Francia, perdón, en España no lo sé porque hace mucho que no habito allí, pero en Francia ahora, por ejemplo, tenemos más o menos todos los meses por lo menos una o dos reuniones sobre temas concretos para actualizar, para volver a ponerse de acuerdo sobre cosas que no se estén haciendo bien. Y además de eso, por supuesto, las videoconferencias que puedas tener después de un partido para analizar la prestación con el observador o con quien sea. No hay que olvidar tampoco la preparación física, que es importante, porque en los stats de pretemporada tenemos pruebas físicas, en el stats de mitad de temporada también. Esto en España, en Francia, tenemos hasta en estos momentos tres pruebas físicas a lo largo del año que hay que superar para poder arbitrar. Simplemente, si no superas las pruebas físicas, no pitas hasta que no las superes, si no es a veces incluso causa eliminatoria. Es decir, no has pasado las pruebas físicas, ya son las segundas seguidas que fallas, pues el año que viene no estás en esta categoría. ¿Alguna concreta, por decir, Pablo, física? Solamente es una, es la Kusnavet, que es el test de, para los que lo conozcan un poco, es el test de los pitidos, digamos, en lo ancho de una pista de balón mano, en 20 metros. Son unos pitidos y tienes que ir pisando la línea de banda con cada pitido. Y los pitidos son cada vez más rápidos y hay que alcanzar, pues depende de los sitios, pero lo más extendido es 9,6, 9,6, que, bueno, corriendo es más o menos unos 8 minutos y medio, una cosa así, pero al final empieza a ir un poco rápido y con el cambio de dirección puede ser. No son unas pruebas muy exigentes, hay que decir, se pueden superar con un estado de forma razonable, no son muy exigentes, pero bueno, tampoco es fácil pasarlas si no haces absolutamente nada a lo largo del año. Entonces conviene entrenarse con cierta frecuencia. Y luego, bueno, por supuesto, los desplazamientos, el tiempo que estamos fuera de casa y el tiempo del partido. ¿Y en cuanto a la evaluación, digamos? Sí, pues todo depende, por supuesto, de los medios que tengan a su disposición en la federación. La evaluación consiste, lo que ya he dicho, de las pruebas físicas, que es una condición eliminatoria. En los estadios de pretemporada también hay tres de reglamento, que también es condición eliminatoria, depende del país, depende del sitio, pero en España, si no recuerdo mal, es un mínimo de 90% de acierto en los test de reglamento para poder arbitrar. En Francia está un poco menos claro. Cuando yo llegué era 50%, no te digo más, pero bueno, ahora ya no es así. Ahora ya no es así. Y entonces están las pruebas físicas, los test de reglamento y sobre todo, sobre todo lo más importante, porque estas dos primeras son eliminatorias, digamos que es el mínimo sindical. Luego lo más importante son las evaluaciones de los partidos. Después de algunos partidos, tienes un observador que ve lo que has hecho y te dice en qué has acertado, en qué has fallado, qué tienes que mejorar, cuáles son los temas que tienes que trabajar para el futuro. Al final de ese informe tienes una nota que ponen notas sobre distintos aspectos. Por ejemplo, en España tengo entendido que ahora mismo hay varios bloques. Hay un bloque que es sobre reglas de juego en el que te evalúan las sanciones que has sacado, si son correctas o no, los lanzamientos de 7 metros, si los lanzamientos de 7 metros llevan sanción, la ley de la ventaja, hasta qué punto cortas o no el juego, si pitas bien los golpes francos que hay que pitar, las faltas en ataque, todos los aspectos del reglamento que tienen que ver y para ver en cada uno de ellos hasta qué punto lo has hecho bien o mal. Luego hay un segundo bloque sobre técnica arbitral, porque no solamente acertar, sino que es venderlo o explicarlo de una manera que sea entendible por todo el mundo y eso es cómo se reparten las funciones, cómo es tu estilo, cómo es tu imagen, cómo explicas las cosas. Luego está la personalidad arbitral, que es no solamente cómo lo haces visualmente, sino qué es lo que transmites como árbitro, si transmites seguridad o si transmites nerviosismo, si transmites tranquilidad para todo el mundo. Y por último, quedarían la lectura del partido, es decir, cómo diriges el partido y al final una impresión general que tiene una nota final del arbitraje. Todas esas notas se suman, se hacen medias y eso permite establecer una clasificación de los árbitros. Al final no hay que olvidar que nosotros estamos en competición permanente con el resto de compañeros porque igual que los equipos entre sí, si quedas arriba y yo he quedado arriba algunos años, es más fácil que asciendas y si quedas abajo pues es más fácil que desciendas y yo también he estado ahí. O sea que hay que tener en cuenta que los árbitros se les sigue con más o menos regularidad pero se les sigue para saber qué es lo que están haciendo bien, qué es lo que están haciendo mal y si hay que tomar decisiones al respecto. Luego muchas veces, Pablo, hay simposios concretos sobre temas específicos, ¿no? Estábamos viendo uno de los ejemplos que organizó el CTA de Madrid en el 2020 y que estaba Ramón Gallego como invitado y era sobre simulaciones y exageraciones, por ejemplo, ¿no? Entonces es como que todo gira en torno a ese aspecto del juego. Sí, es lo que decía antes que al final con cierta frecuencia tienes charlas sobre temas concretos que se van repitiendo a lo largo del año y que te permiten refrescar conceptos que se te pueden haber oxidado un poco, también para la gente que llega nueva porque al final lo bueno que tiene también es que hay renovación y que viene gente nueva y hay consignas que hay que transmitir y que hay que recordar y además, bueno, en España claramente no solamente tienes las que te hacen las españolas sino que también tienes las de tu territorial. O sea, que eso es trabajo añadido para los árbitros nacionales que además no solamente acuden a una sino que seguramente tengan que preparar las de su redacción territorial. sí, la formación es constante y se actualiza todo el tiempo. Y luego, en cuanto a las sanciones que podéis recibir porque mucha gente, bueno, esto se sabe del fútbol, ¿no? Un poco extrapolado de nevera, nevera para el árbitro. ¿Eso existe en el balonmano como tal? Eso existe. Otra cosa es que sea público y otra cosa, y cuando digo público no es que haya un acta oculta del comité de árbitros que no sale publicada, ¿no? Es que ni siquiera nosotros, o sea, yo no estoy 100% seguro pero creo que he estado en la nevera un par de veces en mi carrera, totalmente justificada probablemente, pero no es una cosa que te comuniquen oficialmente o al menos no siempre que te digan mira, en este partido la has liado, has cometido muchísimos errores y has cambiado el resultado del partido cosa que puede pasar todo el mundo puede tener un mal día por lo tanto vas a estar un mes sin pitar para que a lo mejor no pitas en nacional pitas en tu territorial para que cojas un poco de confianza yo sí que he visto árbitros en Francia por ejemplo que les han puesto un mes a pitar en categorías inferiores para que lo mismo vuelvan a coger confianza y tal y eso no hay que olvidar que son sanciones son sanciones por una prestación que no ha estado a la altura y por supuesto la sanción máxima es la del descenso de categoría que es por una repetición de actuaciones que no están al nivel de lo que se espera en esa categoría y al final eso es lo más en una carrera de un árbitro es lo más duro que puede llegar a ocurrirte que es que bueno, sería una lesión grave que te impide arbitrar pero deportivamente lo más duro es eso que te desciendan o que desciendas y luego hay micro sanciones que no son sanciones como tal pero cuando uno está en buena forma y hace buenos arbitrajes tiene mejores designaciones mejores designaciones son partidos más interesantes más igualados de partes más altas de la clasificación y cuando eres de los árbitros que están en niveles más bajos o que estás menos en forma respecto a tus compañeros pues te va a tocar a lo mejor pitar un partido que acaba con 20 goles de diferencia y que tiene mucho menos interés nosotros estamos arbitrando sobre todo porque nos gusta el balón Manuel porque disfrutamos haciéndolo pero cuando el partido está interesante es más entretenido arbitrar que cuando no lo está y eso también no hay que olvidarlo que todos estamos todas las semanas queriendo tener la mejor designación posible y por eso nos interesa hacerlo lo mejor posible y cuando no pues a veces se puede sentir como una especie de castigo no siempre es el caso hay veces que es por necesidades de organización pero hay veces que se vive como un pequeño castigo el hecho de tener pues eso los últimos contra los de mitad de tabla que hay mucha diferencia y que va a haber 25 goles y la última que creo que esto es tampoco lo sabe mucha gente pero creo que esto es lo más polémico sobre todo dentro del estamento porque como tú has dicho al final hay competencia entre todos los colegiados y colegiadas el tema de las promociones sí bueno es el otro lado de la otra cara de la moneda de la sanción de la que hablaba antes del descenso las promociones se hacen al final un poco también condicionadas por los recursos que tiene que tiene el comité de árbitros cuanto más recursos tienes cuanta más gente puedes movilizar para ver partidos pues más tienes más datos para promocionar o descender a la gente al final de temporada o a veces incluso a mitad de temporada eso se puede se puede justificar un ascenso o un descenso a mitad de temporada por cosas graves o por cosas excepcionales entonces las promociones normalmente son eso a final de temporada se tienen en cuenta una serie de factores el más importante son las actuaciones las notas que después pueden tener los informes y luego otros factores son pues de progresión posible porque puedes ser el mejor árbitro de primera nacional pero si tienes ya 45 o 50 años y creen que no vas a poder que no vas a seguir arbitrando durante mucho más tiempo no tiene mucho sentido a lo mejor de subirte a plata para que estés un par de años y te vuelvas a ir y que a lo mejor una pareja que tiene 20 o 25 años y que va a estar tiene posibilidades de llegar a Sobal a medio plazo es más interesante darles oportunidades en plata para que adquieran experiencia que eso es lo que le va a permitir también ser mejor más adelante eso se tiene en cuenta por supuesto y luego la disponibilidad la disponibilidad de cada uno porque al final lo que decía la carrera de árbitro no somos profesionales no podemos dedicarnos exclusivamente a esto salvo casos muy puntuales y tenemos que hacerlo además de nuestra vida profesional aparte y de nuestra vida personal porque cuando empezamos la carrera yo empecé a arbitrar con 19 años no tenía pareja no tenía por supuesto hijos vivía en casa de mi madre todavía yo podía permitirme irme las horas que fuese el fin de semana porque nadie me esperaba nadie necesitaba que yo estuviese presente ahora que tengo dos hijos y que tengo una mujer pues no me puedo ir a lo mejor todo lo que me iría cuando tenía 19 20 25 años entonces eso hay que tenerlo en cuenta Te hago la última sin querer meterte en ningún jaleo pero ¿qué porcentaje de enchufismo hay en este tipo de promociones que vemos muchas veces de vamos a vamos a intentar que esta pareja de tal federación nacional sea internacional es decir intentar impulsar a uno a una o dos parejas en el plano de competiciones europeas es dices que no me quieres poner en dificultad a ver el tema es que arbitrar es una cosa muy subjetiva el decir que un arbitraje ha sido bueno o malo hay cosas que son clarísimas hay errores que no se pueden discutir pero hay muchas cosas que son detalles que son matices y eso no hace más que acumularse a lo largo de la temporada el hecho de que tú tengas una sensación de que una pareja es buena o no puede ser simplemente por gustos personales cómo se combate eso se combate con más medios y que más gente pueda ver a la misma pareja muchas veces de manera que si solamente te has hecho un informe a lo largo del año hay mucho mucho factor suerte de he tenido el partido bueno o he tenido el partido malo si te hacen 6 7 10 15 o 25 en todos los partidos pues ese factor suerte se reduce y además como hay más gente distinta que te ha visto la subjetividad se neutraliza un poco por el hecho de que está compartida por mucha gente yo creo que al final esta cuestión de los medios que tenemos a nuestra disposición tanto los árbitros para entrenar para hacer formaciones y tal y de la federación para poder poner observadores depende al final de los clubes y de cuánto dinero están dispuestos a gastarse en formar a árbitros que es un poco la pescadilla que se muerde la cola cuanto menos contento estás con el arbitraje que te han hecho esa temporada menos ganas tienes de invertir y por lo tanto cuando llega la asamblea lo último que se te va a ocurrir es aumentar las tarifas arbitrales o aumentar el presupuesto del comité de árbitros y al revés cuanto menos inviertes lo normal es que el nivel baje o sea al final no hay que olvidar que no es una relación directa pero cuanto más medios lo más fácil es que las cosas sean mejores pero sí en cuanto a las promociones enchufismo o no siempre va a haber suspicacias siempre va a haber precisamente por eso porque como es subjetivo y los árbitros al final somos un poco narcisistas vamos a decir nos creemos los mejores o la mayoría nos creemos que somos muy buenos siempre vamos a atender a pensar que el otro es peor porque es más fácil ver los errores ajenos que los propios pero bueno que hay un factor de subjetividad y un factor de querer promocionar a determinada gente por gustos personales eso es innegable pero yo no creo lo que sí que quiero terminar con esto creo que al final los que llegan y los que se mantienen arriba son los que verdaderamente eran si no los mejores de los mejores hay gente que se queda por el camino por lo que he dicho vida personal vida profesional por muchas historias que pueden cruzarse pero los que llegan al final arriba y que se mantienen es porque son de los mejores con claridad te agradecemos la explicación porque ya digo que estamos convencidos de que mucha gente desconocía muchos de estos datos que tú has puesto encima de la mesa y te citamos la semana que viene porque ya hay ronda 3 de la European League y olfateo que habrá cosas olfateo que habrá cosas perfecto ya sabes que puedes contar conmigo un abrazo gracias Pablo un abrazo Vicente gracias por ver el video gracias por ver el video